La Biblia Es la Iglesia que es la que os paga Y la Iglesia no quiere que ahí ponga según el caso La Iglesia quiere que ponga en todos los casos Cada caso es distinto No, cada caso es distinto, no, todos los casos son el mismo caso El abuso sexual a menores es un accidente laboral, punto Eso es lo que tiene que poner en la póliza Y si no, vamos a cuiteo, tú verás, vosotros veréis De verdad que para usted todos los casos de abuso a menores son accidentes laborales De verdad que me está diciendo eso Porque, perdone, pero no me cabe en la cabeza A ver, que lo que a mí me parece que no tiene nada que ver aquí Que lo único importante es lo que ponga en la póliza Que no estamos hablando ni de mí, ni de ti, ni de bien, ni de mal Estamos hablando de dinero Ya sé que estamos hablando de dinero, ya lo sé Además, ¿cuáles serían los criterios para determinar si un abuso es accidente o no? Porque ahí no pone nada, ahí solo pone según el caso Aquí no pone nada porque ya se lo he dicho Es un borrador, porque se está estudiando Bueno, ¿y cuáles serían para ti los criterios? ¿Eh? ¿Yo? Yo ya sabe lo que pienso Para mí un abuso es un abuso, no hay más O sea que para ti todos los casos serían el mismo caso Pues sí Pero si me acabas de decir que no, que cada caso es cada caso Que cada caso será o no será según el caso Porque cada caso es cada caso, sí Pero lo que hay detrás de cada caso es lo mismo Es abuso, no hay más Si no, no te estoy ligando No es lo mismo un niño del que han abusado una vez Que un niño del que han abusado muchas veces Eso es distinto Pero lo que hay detrás es lo mismo, abuso, no hay más ¿Es eso lo que me van a proponer tus jefes de Barcelona? Que cada caso será más o menos abuso Dependiendo del tiempo que se lleva cometiendo Que es lógico, don Lucio Que no es lo mismo a un niño que le llevan violado ¡Cállate! Es lo mismo Es un accidente ¡No es un accidente! ¡No es un accidente! ¡No es un accidente! Pues vamos a juicio a ver quién gana Tus jefes van a estar encantados contigo ¿Habéis echado cuentas para ver cuánto os costaría dejar de llevarnos como clientes? Claro que hemos echado cuentas Por eso seguimos discutiendo Si no, ¿de qué? ¿Y qué os cuesta más? Dejar de llevarnos como clientes O añadir la cláusula que te estoy diciendo ¡Te digo yo lo que os cuesta más! Venga, Estela ¿Qué números habéis hecho? Con 20 casos de abuso al año Y suponiendo que cada caso cueste 100.000 euros Ya se superan los 2 millones que ingresan los chileces y salán O sea, que con menos de 20 casos seguimos siendo rentables Bueno, rentables Se podría decir que sí Sobre todo porque si al final nos ponemos de acuerdo en la cláusula La prima se dispara Eso por descontado ¿O a mí? 300% Os subís a la pan Es lo que hay No, 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 es demasiado Podríamos afrontar una subida de 180% como máximo Ni hablar Y luego se podría negociar que la prima fuera subiendo por cada caso de abuso Si lo hubiera No van a pasar por el Aro, las cuentas están muy justas Esther, ¿tú realmente crees que va a haber más de 20 casos de abuso al año en la biócesis? Espero que no, no lo sé ¿Yo qué sé? ¿Cuántos han ido hasta ahora? Que yo sepa ninguno Pero eso no es lo que me molesta ¿Qué es lo que te molesta? Aunque hubiera un solo caso padre, uno solo Le molesta pensar que yo formo parte de este acuerdo ¡Me da asco, vamos! Pero qué asco ni qué hostias Que eres un agente de seguros, no la madre Teresa de Calcuta Que te vas a llevar una pasta solo con la comisión de esta congregación No seas usted cínico Y tú no seas hipócrita Hace el favor de volver a Barcelona y conseguirme lo que te estoy diciendo, punto No van a pasar por el Aro Bueno, ya veremos si pasan o no pasan por el Aro